En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del día viernes 29 de octubre de 2021. La liturgia está tomada de la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo noveno, versículo 1 al siglo. El Salmo 147 glorifica al Señor Jerusalén. Y el Santo Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, versículo 1 al 6. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Había allí delante de él un hombre enfermo, de hidrovesía, y tomando la palabra, dijo a los maestros de la ley y a los fariseos, Jesús, ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó, y lo despidió, y a ellos les dijo, ¿A quién de ustedes se le cae al pozo, el asno o el cuello, y no nos saca enseguida en día sábado? Y no pudieron reivindicar a ellos, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una invitación nuevamente que le hacen a Jesús. Y va exactamente a comer en casa de un fariseo. Y estaban pendientes, estaban espiando a Jesús. Vean de lo que él hacía. En primer lugar, le critica porque come con un fariseo. En segundo lugar, están pendientes de las acciones, de los hechos que él realiza. Allí, en ese lugar, se encontraba un enfermo. Que tenía problemas de hidrovesía. Estaba todo su organismo llenísimo, rebosando de agua. Es cierto que nosotros debemos tener buena cantidad de agua en nuestro organismo, pero él le sobrepasaba. Tenía como de 10 o 20 personas agua y no la de una. Y no había podido tampoco encontrar quien lo sanara. Era una enfermedad. Y por eso, entonces, Jesús hace la pregunta a los maestros de la ley, los fariseos, que si él licitó, que los sábados se pueda apurar o no. Ellos no hablaron, no dijeron nada. Se quedaron callados totalmente. Y por eso, entonces, Jesús les dice, Ah, bueno, ¿será que este enfermo no puede tener el amor de la misericordia de Dios? Si ustedes su huevo y su asmo que lo utilizan para su trabajo cotidiano, se les va a un hueco, ¿será que ustedes no lo sacan? ¿El sábado lo van a dejar allá? Hermanos, y Jesús, ni corto ni perezoso, llamó al enfermo, lo tocó y lo sanó. Y los fariseos y los maestros de la ley, los publicanos, se quedaron apóritos. Todos no sabían qué responder y qué decirle a Jesús. Válgame Dios. Totalmente callados se quedaron. Porque Jesús hacía obras que ninguna otra persona podía hacer. Hermanos, que nosotros también sepamos hacer las obras de Dios cada día. Y le pedimos al Señor Jesús en este día que así como él sana, a este hombre de esa enfermedad de la hidrofisía, se digne sanar a todos los hermanos enfermos, a todos los que necesitan de su amor misericordioso, y para que le devuelvan la salud perporeal y espiritual. Y a todos nosotros nos conceda la gracia de permanecer siempre junto a él. A los que están cumpliendo años hoy, bendícelos y santifícalos, Señor. Y a los que hemos participado en línea de esta sagrada palabra, bendícenos y santifícanos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.